¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de El Lavadero. Donde sacamos los trapitos al sol, sí señor. Y en esta ocasión pues es martes de tema nuevo, de tema guionado de martes. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque vamos a repasar las mejores canciones, vamos a repasar la mejor música de los años. En todo lo que sería la cultura norteamericana e inglesa. Y pues vamos a intentar cubrir lo mejor que se puede. No se puede todo porque no nos darían, bueno tal vez, pero serían muchos videos. Entonces vamos a destacar como lo más importante para nosotros. Es muy probable que este video se divide en dos partes. Entonces en la primera parte pues les voy a dar un contexto como histórico de todo lo que pasó en ese momento. Y de algunos movimientos sociales interesantes, el impacto que tuvo ciertos álbumes y todo eso. Y, pero también después vamos a tener pues ya nuestras opiniones en forma. No que sean las mejores, sino lo que nos gusta a nosotros. Pero al menos en esta primera parte sí intentaremos cubrir como lo mejor que hubo en esta década. En fin, ¿quién nos podría criticar? O sea, son gente de 70, 80 años entonces no van a ver el video. Exactamente. Por eso hablamos de cosas viejitas. Y pues en esta primera parte pues vamos a checar como esta, esta como historia. Vamos a hacer una pequeña línea del tiempo año con año. Pero antes de empezar, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que muy emocionado de hablar de esto. No me había, nunca podido explorar como tal un, un 10 años. O sea, 10 años de tiempo en un, en un música. ¿Sabes? Es algo interesante. Es algo que, que aunque no sé, muchos se concentren en ciertos años, por ejemplo, no sé si vas a hablar de algún año que esté cargado o así. Hay uno que sí está muy cargado. Hay algunos que están muy cargados, pero pues en general está interesante ver cómo en 10 años progresa la música de pues varios tipos a niveles muy, muy interesantes. Primero, pues vamos a empezar hablando que los sesentas. Esta década pues fue importarte por grandes cambios culturales y sociales, pues especialmente y básicamente en todo el mundo. Podemos decir que hubo una especie de, pues, euforia colectiva de los jóvenes en ese momento, por así decirlo. Ya que fue un momento de la historia pues donde los jóvenes quisieron tomar como ese foco de protagonismo en general. En ya querer como tomar decisiones, alzar la voz en diferentes ámbitos sociales en muchas partes pues del mundo en general. Incluso fue esa primera vez en que los jóvenes ya querían como que decían, oye, la política es cool, hay que meternos a eso. Ok. Entonces, y pues eso sucedió en muchísimos lugares, en muchísimas partes. Y pues eso ya fue lo que pues vimos ya después con los hippies, por ejemplo. Y pues también otros tipos de movimientos que pues principalmente los jóvenes quisieron tomar como esta, esta, pues sí, este protagonismo, por así decirlo. Además, durante esta década pues tuvimos rock and roll, vimos también el nacimiento del soul, del funk. Hubo un pop muy extraño, pero también estuvo ahí. Y pues también la moda cambió, la sociedad cambió. No sé si tú sabías que en esa década fue cuando fue por primera vez la minifalda, por ejemplo. El bikini también, también fue en esa época. Entonces, pues sí fue una década bastante importante. Eh, y pues también vimos el nacimiento de muchísimas bandas, que de eso vamos a hablar ahorita. Así es. Y pues sí fue todo este, creo que los dos acontecimientos que no solo fue en Estados Unidos, sino que se transmitió de alguna manera a todo el mundo, pues sí fue el movimiento hippie. Y como este flower power de esa fotito en el que un hippie le está poniendo una flor al, al, al arma de un militar. Eh, que le dispararon después de esa foto, no sé si sabías. No, no sabías. No, no le dispararon. Pero, eh, sí es una foto muy icónica. Era que se le dieron un zape, ¿no? En su casa. No, o sea, o sea, se la pusieron y pues ellos se quedaron así como de, ah, chido. Bueno. Ah, cada quien. Pero bueno, ¿cómo empezó? Eh, vamos a empezar esto con las finales de la caída de los cincuentas. Ya que, eh, todo esto se debe a una floreciente cultura de grupos musicales que comenzaron a ser reconocidos por surgir en los principales centros urbanos de Reino Unido. Entre ellos se puede destacar Liverpool, Manchester, Birmingham y Londres. La más, la, pues la máxima influencia, pues es Liverpool, porque pues de ahí son los Beatles, que contaba con la participación de más de 350 diferentes bandas activas de diferentes géneros musicales. O sea, tenías tu banda. Si no tenías tu banda en esa época, había algo mal contigo. O eras groupie de una banda también, ¿no? Exactamente. De que no sabías tocar un instrumento, pero tenías a tu mejor amigo que estaba en la banda e ibas a todos los canciones. Exactamente. Pero fue una época en la que hubo bandas de a montones. Entonces, fue como el ahorita es hacer podcast, así era, pero con bandas en ese momento. Entonces, pues, una de esas bandas formadas, pues son los Beatles, que son los que están viendo en pantalla. Y pues que ya saben que son liderados por estos cuatro hombres, que pues John Lennon tomó básicamente inspiración, pues, de un norteamericano famoso que, pues, es Elvis Presley. Pero eso ya es mucho más atrás. Entonces, ahorita estamos en esto. Pero vamos a empezar con este primer añito. Vamos a 1960. Vamos a empezar con Chubby Checker. Hay una canción bastante popular que se llama The Twist, que yo la recuerdo por haberla escuchado en Spider-Man 3 cuando... Veamos. ¿Sabes en qué zona pasa? ¿En cuál? Cuando están preparando el desayuno. ¿En Spider-Man 3? Sí. Sí, es cierto. No sé. Ya se me meten copyright por esto, sí me voy a enojar, ¿eh? Es cuando hace el desayuno Harry Osborne y Mary Jane, el omelette, que se les cae. Bueno, sale esa canción. Donde están como todos enamoraditos. Exactamente. Una de las modas... Pues, sí, de hecho, es una... ¿No es en la 1? No, es en la 3, porque es cuando la besa. Sí, después la besa y tiene su... Es cuando tiene su memoria alternada. Una de las modas que tuvo una gran aceptación durante cierto tiempo fue la de componer canciones que se ajustaban a un ritmo, pues, muy bailable y perfectamente determinado, cuyos pasos había que memorizar y bailar por parejas o incluso en grupo. Sin duda, el que más éxito tuvo fue el del Twist, que fue lanzado a la fama por Chubby Checker, que fue el que escucharon. Posteriormente, otros intentaron seguir la estela, como por ejemplo el Madison. La espectacular aportación española en esta moda fue la de la leyenda Chucky Baker, que fue el más importante. Y, pues, el Twist, pues, sí, fue todo movimiento y, pues, sí, era... Se bailó prácticamente en todo el mundo, porque tampoco era un paso muy difícil. Es en el que nada más pasa como así. Ajá. Los pies los haces así, de un lado así. Subieron Pulp Fiction, algo así. Exactamente. Ahora vamos con Ray Charles, Georgia on my mind. Ray Charles es lo que podríamos decir que es el dios, básicamente, de combinar el jazz con el soul. Ok. Ya que, pues, Charles contribuye a crear que fue el campo en el que obtuvo, pues, mayor reconocimiento, que fue esta combinación de estos dos géneros. Y la canción fue compuesta por Huggy Carmel, o sea, no es suya. En el 1930, no era su hermana. Pasaba mucho, mucho poco, ¿no? Sí, bastante. Sí, que pasaba ahorita, ¿verdad? Pero ya no lo dice. Exactamente. Y, pues, sí se consideró incluso un hipno homónimo después. Ok. Y, pues, en esta ocasión, ríndo nombré gente otras a la gran cantante blues Lady Day, en Billie Holiday, que había hecho una gran versión de esta canción. También, en esta, para destacar algo extra, en cuanto a música, el rock and roll, pues, en este año, en el 60, Elvis hizo su álbum Elvis is Back, Elvis Presley. Y, pues, también en ese momento empezamos a ver todo el movimiento de... Es cuando hizo lo de los especiales de televisión. Exactamente. Sí, 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 sí. Ahora, pasando a un lado más cinéfoli, también en cinéfilo, en este año también se estrenó Psicosis, por cierto, de Albert Hitchcock en el 60. Y, pues, ah, también se aprobó el 9 de mayo de este año la primera píldora anticonceptiva de la historia, para ya no tener hijos. Entonces, ahí. Datos. Vamos con el 61, del Shannon con Runaway. Ok. Este creo que posiblemente sea el éxito en todos los niveles, ya que esta canción... Exactamente. Marca el inicio del apogeo de lo que fue como la música de los 60. Ok. Por la... Más que nada por la estética que rodea la canción. Entonces, ¿quién marcó el paso? Podríamos decirle que sí. Y, pues, marcó numerosas piezas que siguen vigentes hasta hoy. Y, pues, la verdad es que incluso su música se vio después en muchas películas. Incluso en esa época de los 60 fue cuando empezaron a ver anuncios que tenían canción de fondo y él fue de los primeros que... De los jingles. Exactamente. Él es el padre de los jingles. De el Dico es Dico no mía. Dico es Dico no mía. Exactamente. Entonces, pues, sí significó totalmente, pues, pues, le entra a este tipo de música, al menos aquí. De hecho, en México fue uno de los que empezó, que entró, obviamente, de manera ilegal, pero que entró en ese momento a ser escuchado aquí. Después tenemos The Please Mr. Postman de The Marble Eats. Que es como cuarteto vocal, ¿no? Ajá, es que más bien en este año justamente fue cuando muchas bandas que eran, que eran por así decirlo, cuartetos de cantantes afroamericanas, pues, se juntaban y hacían, pues, bastantes éxitos notables. ¿Ya viste su pelo del de la tercera, de la derecha? ¿Esta de aquí? No, la otra. ¿Este? Se ve muchísimo más grande que su cabeza, pero excesivamente. Sí. Se ve como una persona de una cincuenta que parece un Toad. Yo tengo la teoría de que son falsos. No, no creo, ¿eh? Sí. No, 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 no. Pero... Probablemente no. Pero parece un Toad. Bastante. Sí. Pero, pues, aquí tenemos como protagonistas, al menos en este año, a esta agrupación. Ok. Y, pues, también, en cuanto a otros hechos notables, pues, tenemos que Please, Please Me de los Beatles, pues, ya fue oficialmente puesta por ahí. Y, en cuanto a historia, por ejemplo, pues, en agosto del 61 los alemanes del este cerraron la frontera con Berlín Oeste y utilizaron el hambre de púas. El muro de Berlín. El muro de Berlín también fue puesto en ese año. Pero, bueno, ahora vamos con el 62. I Can't Stop Loving You de Ray Charles. Otra vez. Repetimos al hombro. Esto tiene mucho más sol. Otra de las grandes canciones que marcaron hitos en la historia de la música pop en ese momento, Ray Charles ya había triunfeado en las listas no solo con George In My Mind, con la que se destacó por primera vez, sino también con la muy popular Hit The Road Jack, la cual yo la mencioné en mi lista total, que ya verán después, pero, pues, fue una presencia brutal en cuanto al soul y, pues, sí se posicionó bastante bien. Te las voy a poner. Que, de hecho, es, creo que es su canción más popular, ¿no? Sí. Todo bien. Mira, está en el Just Dance. ¿Está en el Just Dance? Está bien buena. Está muy divertido bailarla. También, de esta época, hay una que se llama These Woods Were Made For Walking, que también está en el Just Dance. Eso me gustaba bailarla. Bueno, en este año también, a destacar, los videos lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, y algunos álbumes notables. También tenemos Surf y Safari de The Beach Boys. En cuanto a historia, fue, este año fue cuando se, lo que muchos dicen, la mejor película de James Bond, es este No Doctor Who No, James Bond contra el Doctor Who No también. Este, también se murió Marley Monroe, por cierto. Y también, en este año, tuvimos los misiles en Cuba. Entonces, han pasado muchas cosas en esta década. Luego vamos al 63. Fingertips de Little Stevie Wonder. O sea, sí es Stevie Wonder, pero es chiquito. Se veía bien chistoso. Es como esas fotos que luego ven de los futbolistas chiquitos. Ok. No he visto recientemente del este de 16 años que está en España, que tiene una foto que Messi le está cargando de bebé. La Mil Jamal. Ajá, la Mil Jamal. Tiene una foto de Messi que lo está... Pero si es verdad. ¿Quién sabe? No sé, pero sí. Aquí tenemos al pequeño Stevie Wonder. Fingertips. De hecho, se llama Of Little Stevie. O sea, aquí todavía no se llama Stevie Wonder. Se llamaba Little Stevie. Es que me acaba de dar curiosidad. ¿Siempre ha sido ciego? Sí. Porque ahí creo que sí ya era ciego, ¿no? Sí, pues los lentes como que lo delatan un poquito, ¿no? Ciego prácticamente en nacimiento, sí. Wow. Stevie Wonder siempre fue ciego. Sí, es un genio totalmente. Sí, sí, sí. Pero pues aquí está. Un artista invidente de 12 años arrasó con esta extraordinaria canción cuando todavía se le conocía como Little Stevie Wonder. Posteriormente desarrolló una amplia y fructífera carrera con un número muy importante éxito a ese nivel muy popular, pero que no hizo olvidar las calidades de esta primera canción que pues... Creo que también... O sea, ya después lo veremos y revisamos otra década. Pero hay muchos artistas que sí empezaron bastante pequeños. ¿Michael Jackson? Con los Jackson 5, así es. Y pues también en cuanto a música aquí empezó también un auge bastante importante con el fault de Bob Dylan. Y pues de álbumes notables también tenemos de Fred Wayne de Bob Dylan, por ejemplo. Ok. Pero bueno, ahora también, por ejemplo, en este año también fue algo importante porque fue cuando se hizo para muchos el mejor discurso de estos dos tiempos, que es el de I Have a Dream de Martin Luther King. Ah, ok. ¿Has escuchado ese discurso? ¿Completo o no? Yo lo escuché para un trabajo de inglés. Está muy emotivo. A mí para esos trabajos de inglés, ¿sabes cuál me ponían? ¿Cuál? El discurso del rey. El discurso del rey. Si has visto esa película. Sí, sí, sí. Básicamente va a 250 mil personas. Sí, lo de ese es su cañón. Y entonces fue un buen año. También se murió Kennedy en ese año. Así que digas un gran año. Bueno, sí. Un excelente año, ¿no? O sea, fue un gran año para los que les gusta la historia, tal vez. Sí, sí, sí. Pero para los que lo vivieron, no creo. El balazón de Kennedy. Ah, pues en ese año se desarrolla X-Men Días del Pasado. No. Bueno, sí, Magneto mató a Kennedy, se supone, en ese universo, ¿no? Sí, se supone. Excelente. Vamos con el 64. I Want to Hold Your Hand de Los Beatles. Si existe un hito en la música, más allá de los gustos personales, es la enorme revolución que supuso la irrupción de los Beatles en el escenario musical y social. Ya que hay un fenómeno muy interesante de estudio que se llama La Virulmanía. En el que básicamente fue la primera vez que... Todo el mundo se movió por una banda. Más bien, ¿recuerdas los gritos de One Direction? O sea, nosotros sí. Sí, sí, sí. Porque somos contemporáneos a eso. No, nos veíamos muy lejos. En el concierto de Harry Styles, sí. Casi me arregló. Exactamente. Bueno, Los Beatles era por 20. Básicamente, todos amaban a Los Beatles. Todos querían que ir a Los Beatles. Fue esa banda que por primera vez todos perseguían. O sea, las niñas perseguían, los niños perseguían. Y pues fue un impacto social bastante impresionante porque es algo que no se había visto. Ya después pues llegaron Los Rolling Stones, que más bien la premisa de Los Rolling Stones era ¿dejarías salir a tu hija con uno de Los Rolling Stones? No. Porque más bien Los Beatles... O sea, eran como de los malos. No, los malos de... Se la regreso a las 8, señor. Y el otro, tu hija me dice papá. Exactamente. Entonces, en este caso, pues Los Beatles eran como... En esa primera instancia, pues si era algo muy enigmático que estos cuatro morros... Sí, sí, sí. Pues dominaran de tal manera. Porque se veían normales, pero pues tenían grandes canciones. Bastante. Entonces, eso estuvo... Está muy bien. Y arrasaron como nadie en ese momento. Luego tenemos The House of the Rising Sun de The Animals. En efecto, The Animals, liderados por Eric Borden, él, adaptaron la estética pop con una canción popular estadounidense, oriunda de New Orleans. La asociación de acordes de guitarra abrió el camino a la invasión del pop británico en todo el mundo. Más allá de lo que significaba The Beatles, que tenían un alcance diferente. Asimismo, podemos considerar a The House como uno de los primeros impactos en la lista folk rock que tanto desarrollo tuvo posteriormente. Entonces, llegan los Beatles, aparte llegan ellos con esta canción, se cuelan a los Charts. Y pues ahí empezamos con una época que es famosa, conocida por la invasión británica, básicamente. Así es. Que pues nos llevó a bastante, pues bastantes cosas. Porque simplemente, pues a Hardest Night de The Beatles se estrenó este año. Con película aparte. Con The Rolling Stones, con The Rolling Stones también se estrenó este año. Entonces, pues, sí se hicieron bastante cosas. Bastante, se puso británico. Lo cual nos lleva al 65, que siguió con I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Que con ese riff ya muchos deberían identificarla, pero sí, ¿no? Ellos en su momento fueron vistos como una alternativa más rockera de los Beatles, por así decirlo. O sea, era como, ¿te gusta algo más denso? No, son los Rolling Stones. Pero pues, después demostraron que eran bastante más que eso. Incluso por razones, incluso sociales, incluso de marketing, pues, elevó un interés. Porque, pues, lo popular era que aparte de que tenían talento, de que eran una banda de rock, que venían con toda la invasión inglesa. Estaban más guapos. Eran más guapos que los Beatles. Entonces, Mick Jagger. Mick Jagger se supone que fue todo un símbolo en ese momento. Entonces, aparte cantaban bien. Tenían como es, venían con esa ola inglesa. Y aparte eran guapos. Tenían como más estilo. Exactamente. Y, pues, a ver, tienen riffs que se hicieron muy icónicos en general. Ya entraron a un ámbito de pop rock también. Porque, sí, hay mucha gente, de hecho, que dice que los Rolling Stones no son como rock. Porque, pues, es un sonido un poco más, más suave, sumamente inglés. Que, sí, creo que entró un poco en pop rock también. Tal vez, sí. Pero es innegable que sí fue una banda que sí marcó totalmente esa invasión inglesa junto a los Beatles. Que, pues, o sea, realmente nunca existió la discusión de quién es mejor. Pero, más bien, fue un acompañamiento. No, se existe, ¿no? Sí. Yo sí he escuchado a gente discutir eso. ¿De qué le gusta más? No, cuál es el mejor. Ah, ok. Porque se sabe que no. Sí, sí, o sea, los Beatles son mejor. Pero, pues, siempre estuvieron ambos ahí. Fue una, creo que fue una dupla excelente, al menos en ese momento, musicalmente hablando. Y, pues, es un grupo que, a diferencia de los Beatles, pues, están en gira en este momento. Sí. ¿Y les abre quién les abre? Eh... ¿Elario Carrió? No, 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 no. Es el que canta primero. Sí, Karin León. Karin León les abre su gira. Karin León le abre... Es algo muy loco. Muy surreal. Bastante surreal. Pero, pues... Ya no están todos, ¿o sí? Después de la muerte de Charlie Watts. Sí, sí, sí. Exactamente. Del carácter actual de los Stones solo queda Mick Jagger, Kate Richards y Ronnie Wood. Ya que Bill Wayman dejó el grupo en el 93, cansado del ajetreo. O sea, son tres de los cinco. Son tres de los cinco originales. Ok. Entonces, pues... Está bien. Está bastante bien. ¿Te gustan los Rolling Stones? Sí. Sí me gustan. O sea, sí siendo lo mejorcito de esta década. Pero ya, pasando más a después, ya no me encantó. Ok. Luego tenemos a Mr. Tambourine Man de The Birds. A ver, The Birds, sí. Todos tenían el mismo corte que los Beatles. Sí. De hecho, por eso se fue por eso. Creo que sí, sí, lo he escuchado, ¿eh? Lo de a mí, estoy tomando la de mano. A ver, gracias a ellos se determina que fue el nacimiento de muchos grupos a los que les pudieron abrir camino. Y pues es una banda que muchas veces se queda olvidada en general en la historia o al menos en esta década. Pero es una banda que también abrió muchísimo camino y tuvo un sonido bastante peculiar. Porque eran los populares, se puede decir, ¿no? Sí. Y pues incluso aportaron un poco de sonidos de guitarras eléctricas, un poco más que en su momento tenían los Beatles. Y pues, a ver, nunca llegaron al número uno de ninguna lista. Realmente nunca tuvieron un álbum que despegara tanto. Pero es una banda que sí se considera de culto, al menos en esta década. Y por eso también la quise incluir al menos en esto. Porque es una banda que sí marcó una anteción después, para mí. Obviamente les digo, no está a la altura, pero creo que es importante mencionarla. Luego tenemos a alguien que la verdad yo no los conozco. No los conocía. Conozco una canción ya después que vi que es Simon and Garkfunel. Nosotros tenemos The Sound of Silence. Así es. Todos conocen esta canción, por cierto. A ver, esta canción fue un madrazo, por lo que leí en esa época y hoy en día. Porque creo que es parte de la cultura popular que se asocia a un momento sumamente triste y deprimente. Y creo que se ha visto en películas bastantes. Es que hay una serie que la usa mucho que se llama Rested Development, que me da una risa cada que la usan. A ver, en este estel enorme de los Beatles, con una enorme personalidad propia y yéndose más a un folk, Paul Simon, que es él, y Art Garfunkel, que es este de acá, y rompieron definitivamente en la escena pop con esta gran canción, en la que se manifestó claramente sus capacidades compositoras interpretativas. Ellos no eran tanto como de, digamos, un poco saltar, sino era más apreciativa, por así decirlo. Y durante una serie de años en los que grabaron como dúo, mantuvieron una línea constante de composiciones que combinaban la calidad y la popularidad. Posteriormente se separaron e iniciaron carreras en solitario, con mayor peso en el caso de Simon, en tanto que Garfunkel altrado en la música con alguna incursión cinematográfica. O sea, ya no le jaló la música. Pero al final, pues fue una dopla que creo que fue muy popular y también es de esas doplas que fueron bastante importantes. Y pues, incluso en este año también, a base incluso de ellos, también surge el folk totalmente de Bob Dylan, también en esta época. En cuanto a árboles notables, pues tenemos el Highway 61 Revisit de Bob Dylan y el jefe de The Beatles, que no me gusta ese árbol. Está chistoso. Es que Help se me ha suena muy buena canción, Jester Day se me ha suena muy buena canción, pero creo que está ahí, ¿sabes? ¿Y lo demás? Pues no sé, es que no es un álbum con tanta coherencia. Y aparte, no sé, la portada me gusta. Sí, 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 es bastante icónica. Está muy bien diseñada, de hecho. Pero aún así no es un álbum. Pero se queda ahí. Ahora, a partir de este punto, de este año, por así decirlo, concatené varios datos de tres webs oficiales que fue de la Rolling Stones, que fue de la Wire y que fue la de Discography Network. Estos tres sitios son, por así decirlo, especializados en álbumes de los 60s, en álbumes de cualquier década y los van colocando. Hay unos que difieren, pero muchos ponen discos muy similares. Obviamente, algunas posiciones ya las terminé cantando yo, porque creo que así debería ser. Pero hay otras que tienen en común. Por ejemplo, el número uno en dos está ese en común y es el que puse. Entonces, les voy a ir diciendo por años ciertos álbumes que son presentados aquí que entran dentro de ese top 25 de álbumes. Ok. Entonces, por ejemplo, en este año, que recuerden que estamos hablando del año 65, en ese caso tenemos tres álbumes. Tenemos uno que está posicionado en el número 3 de la lista completa, que es Highway 61 Revisit de Bob Dylan, el cual pues es del 65. Es en el que sale Like a Rolling Sun, ¿no? Sí, ahí tenemos letras poéticas, se fusiona totalmente el folky rock y pues marca también una transición de Dylan hacia el rock. ¿Te gustó Dylan? Me gustó ahorita que lo escuché. O sea, no soy fan, pero creo que un álbum es bastante bueno. Pero hay gente que sí lo posiciona como máximo representante en los 60s. ¿Qué tiene con qué? Porque es un... Al menos en Estados Unidos creo que sí es el representante. Es muy amado. Sí, sí, sí. Pero pues ahí está. También en el lugar número 21 total tenemos a Rain All Back Home de Bob Dylan otra vez del 65. Y pues ahí ya cambia totalmente a un rock, pues, electrónico, por así decirlo. Y igual ya se mete a... O sea, no se mete actualmente a lo psicodélico, pero ya tiene letras surrealistas, por decirlo, que tiene letras que sí no entiendes. Ok. Raras. Chistosas. Chistosas. ¿De qué está hablando este señor? Exactamente. Y en el número 13 del top también tenemos Robert Soul de los Beatles del 65. El cual marcó, pues, la maduración musical de los Beatles con letras un poco más introspectivas. Entonces... Ahí está Strawberry Fields Forever. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es un álbum bastante bueno de los Beatles, de los mejores, de hecho, que tienen. Entonces, tenemos esos tres ahorita, esos tres álbumes que se colaron en ese top 25. Ahora vamos con el año. El año es 1966. Vamos a empezar con Monday, Monday de The Mamas and The Papas. A ver, como antídoto a lo anterior que mencionamos de cómo iba todo encaminado, nada mejor que las grandes baladas que durante un relativo corto tiempo grabaron The Mamas and The Papas, grupo liderado por John Phillips y basado en muy buenas melodías y en los juegos de voces de sus cuatro miembros, porque los cuatro cantaban. Entonces, eran parte de la composición. Este tipo de canciones se movían entre las zonas como podrían ser el folk, el pop y el rock. Y partes se peorían también en la estética hippie. Y, pues, todo este mundo psicodélico ya se iba formando poco a poco. Ok. Al final, prueba de ello son que muchas de sus canciones ocupan lugares destacados en la lista de Billboard total. Entonces, pues, es un grupo que también es bastante icónico de esta época. Ahora vamos con los que para muchos son los que siguen después de los Beatles. Porque este sí lo oí bastante. Sí, sí. De Beach Boys con Good Vibrations. Pero es que este es muy diferente a los Beatles. Este es surf rock, entonces. Sí, es un sonido californiano para surfear, básicamente. Alcanzó una de sus cumbres en esta extraordinaria canción con, pues, estos chicos que, pues, son playeros totalmente. Están iguales y todos aparecen, exactamente. Playeros o aquí en México serían lancheros. Entonces, ahí está. De Beach Boys es un grupo, pues, todavía intermitentemente en activo. Porque aún dan presentaciones bastante intermitentes. Obviamente no todos, pero están ahí. Y tienen en su haber uno de los discos más influyentes de la música pop de la historia. Que es Petsounds, del que vamos a hablar ahorita. Que aún hoy en día aparece sistemáticamente entre los cinco mejores LPs de la historia. Disputando habitualmente el número uno con Sgt. Peppers. Luego tenemos otra canción que no, no es de Smash Mouth. Es de The Monkees. I'm a Believer. Ya, ¿para qué? ¿The Weeknd? Pongan el genio de otra vez cantando. Sí está mejor la de Smash Mouth. Sí, está mejor la de Smash Mouth. Pero The Monkees ya había conseguido un número uno en su last string, To Kershville. Sin embargo, en esta canción encaminan a convertirse en un gran clásico. El cual es. Cuentan con la colaboración de Neil Damon, compositor de la canción. Que tuvo una muy buena carrera como compositor y cantante. Y que posteriormente también la grabó. El Believer The Monkees ha sido repetidamente versionado por muy diferentes tipos de bandas. Como por ejemplo Wizard también. Sí, esa no me encanta. No, no. La mejor es la de Smash Mouth. Y pues mantuvo vigente y se mantuvo con una de las canciones que se ha repetido una y otra vez. No sé si pronto la vuelvan a readaptar a alguna banda. No creo. No, yo tampoco creo. No estamos como en ese mudo ahorita. Pero bastante bien. Probablemente después vuelvo a pasar. También esta década marcó exactamente Ozzy. El inicio del rock psicodélico. Y pues de álbumes notables pues tenemos Petsounds de Beach Boys y Revolver. Pero ahora sí. Vamos al top 25. El cual ya están viendo. Petsounds de Beach Boys. Ok. Para un ejemplo. Es un muy buen disco. Sí. Excelente. Fui innovador en producción, en arreglos, influyó en el desarrollo del rock y el pop moderno. Fui neato en el pop en general y pues sacaron un discazo. Ellos en el top son el número 2 de discos de todos los tiempos. Todavía no llegamos al 1, pero es el 2. Luego tenemos el número 6. Revolver de The Beatles. Para mí este es el disco con más innovación que tuvieron los Beatles. Es estúpidamente innovador. Sí. Es un discazo. Y tiene también una variedad estética. La portada no me encanta. A mucha gente le mama esta portada. A mí no me gusta. Está rara. Es que son dibujos que yo podría hacer, te lo juro. Sí, pero después ahí sale el que parece de Arluna, el que parió. Entonces, no sé, está raro. Es una portada extraña, pero ahí está. Y mucha gente le encanta esta portada. Sí, y el disco también. Creo que el culto de los Beatles es de los que más aprecian. Revolver es el número 6, como les digo. Después tenemos número 7 en el top total, Blunt on Blunt de Bob Dylan. Oh, la armónica. Ok. Doblarlo un pionero con letras muy poéticas. Este güey es un poeta y diversidad musical. Sí, es que es un poeta más que otra cosa. De hecho, tiene un Tony, ¿no? Sí, creo que sí. Número 23 en el top. Pearsley, Sage, Rosemary and Time de Simonan Garfunkel, de los cuales ya hablamos. Esa me es folk. Está bastante bien el disco. Me gustó mucho. Después, número 24. Aftermath, de los Rolling Stones. Ya en un rato tú nos hablarás más a fondo de este álbum. Pero está bastante bien. Vamos al año 1967 y vamos con Respect de Aretha Franco. No sé si te acuerdas que vimos un top hace mucho en unos randoms de las mejores canciones de la historia. De la historia. Y esa era el top 1. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que está muy buena la canción. De hecho, yo tengo ese dato anotado aquí y Mariano lo ganó. La influyente revista Rolling Stones publicó no hace mucho su lista de los 100 mejores cantantes de la música popular. El número 1 lo ocupa Aretha Franklin. Esta misma revista coloca a la canción Respect como número 5 de una selección de las mejores 500 canciones. Con ello, podemos hacernos idea de la gran influencia que tuvo esta artista no solo en su momento, sino también posteriormente. Por cierto, la canción fue compuesta por Otis Reading. Que también vamos a hablar de él. Que también vamos a hablar de él. No por ella, pero aún así, pues, estuvo muy, muy bien. De álbumes notables, nada más para que se den una idea, tenemos el The Velvet Underground, Danico y Sanger Peppers. Pero ahorita hablamos de ellos. En cuanto a eventos sociales, el cual me parece bastante bien, tenemos el festival Monterey Pop. No, no es en Monterey. Así se llama Monterey Pop. Donde obtuvimos a Jimi Hendrix y Janis Joplin en el mismo escenario, que fue un evento icónico. Bueno, en esta época también, en este año, se dio el movimiento hippie exactamente. El cual, pues, fue un movimiento que marcó los años 60 bajo las premisas del amor libre y el pacifismo. Pero también fue una década de música psicodélica, drogas, muchas drogas, muchísimas drogas. Excesivamente, estúpidamente drogas. Y revolución sexual, obviamente con el pretexto de paz y amor. Fue el eslogan que fue el que dominó esta época, por así decirlo. Y el eslogan que muchos padres decían, el mejor consiguete una chamba, hijo, de esa época. El 14 de enero de 1967, el Golden Gate Park en San Francisco fue recinto del Human Bink. El preludio al verano del amor. Una viesta hippie bajo el efecto del alucinógeno LCD o LCD. Droga que habían puesto en todos los sándwiches que se consumieron durante este evento. No juegues, ¿te imaginas comerte un sándwich y después estar viendo cosas bien raras? No busquen fotos del evento, es muy raro. El movimiento hippie promovía el pacifismo, la libertad sexual y el desarrollo de la espiritualidad. O sea, drogas. La vida en comunidad y el consumo consciente. Por el cuidado del medio ambiente y el respeto a los animales. No sé si te acuerdas del compa de Cars, el que también era una van hippie. Ah, genial personaje. El combustible alternativo, hermano. El combustible alternativo. Es bueno, hermano. Sí, sí, sí. Es como color menta. Sí, color menta. Era su combustible alternativo. Ajá, y se le ofrecía el rayo. Y el rayo de, no hermano, vueles feo. Sí, para su patrocinador oficial. Pero pues, exactamente. ¿Qué referencias eran más random para eso? Sí, de, es orgánico, hermano. Aparte, el diálogo es bastante, el doblaje es bastante bueno de esa película. Pero pues, los hippies, pues, es un movimiento que incluso se expandió hasta México. Porque también aquí tuvimos una ola hippie. Como seis años después. Sí, pero llegó. En la búsqueda de nuevas ideas que sustentaban su forma de ver la vida, los hippies tomaron muchas enseñanzas de las filosofías orientales. Como el hinduismo y el tuahísmo. Los cuales lo realizaron muy mal, pero lo intentaron también. De hecho, aquí tenemos a la... Ese es el hermano. Sí, hermano. Sí, sí. Véanlo, tiene sus estampitas. Sí, es totalmente sesentas. Totalmente hippies. Bellísimo. Bellísimo. Un gran personaje. Gran personaje. Ahora, la mayoría de sus protestas y manifestaciones callejeras fueron en contra de guerra de Vietnam. Los eslogans más famosos en sus marchas fueron Give peace a chance, darle una oportunidad a la paz. Make love not war, hacer el amor en la guerra. Y Hell no, we won't go, demonios. No, no iremos en referencia que no querían ir a la guerra de Vietnam. Y también la de All the Lunar is Love, ¿no? Ajá. El movimiento hippie surgió como una protesta a los valores hegemónicos establecidos por la sociedad de consumo capitalista. Conocida como la American Way of Life. O sea, sí, América. Forma de vida américa, americana. Ahora, esto tiene un porqué. Desde el final de la Seguridad Guerra Mundial, en el 45, el gobierno de Estados Unidos promovía un modelo económico basado en el consumo constante de diferentes bienes y servicios. Era los 13 puntos de alguien, ¿no? Sí. No me acuerdo quién era, pero lo vi en una clase de historia. Básicamente, esto fue un modelo económico construido en Estados Unidos, el cual fomentaba el consumismo porque necesitaban consumir. Necesitaba que hubiera dinero en circulación en el país, el cual sí funcionó, pero a los hijos de esa generación no les gustaba el consumismo. No sé por qué, pero no les gustaba. 14 puntos de Wilson. En este modo de vida, la familia era el núcleo de la sociedad. El hombre trabajaba y mantenía la economía del hogar. La mujer se ocupaba de las tareas domésticas y de crianza. Y se promovía valores cristianos, burgueses y conservadores en los que primaba la buena conducta social. O sea... Para los que dicen que quieren su familia panista, ahí ha nacido eso. Esta es la familia tradicional panista de la que estamos hablando. Además, en el marco de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense promovía el anticomunismo y la represión de cualquier pensamiento libre que fuera crítico del capitalismo. Sostenían que debían de impedir el avance del comunismo en otras partes del mundo y así justificaban su intervención militar en la Guerra de Vietnam. La cual, por cierto, perdieron. En este contexto, surge el movimiento hippie como una manifestación cultural en el que los jóvenes básicamente estaban en contra de los pilares de Estados Unidos en esa época. Ellos estaban en contra de los pilares que era la familia tradicional, el consumismo capitalista y la guerra. O el pretexto de la guerra para entrar a controlar territorios que lo hacen de todas las zonas hoy en de Estados Unidos porque Estados Unidos. Entonces, básicamente, a grandes razones es el movimiento hippie, el cual, pues, vaya que hay drogas. Entonces, pero no solo hubo eso. También en este año, en el 67, hubo algo increíble que fue un hito médico. Que, de hecho, si un médico está viendo va a decir, esa infografía me la dejaron. El 3 de diciembre de 1967, los periodistas del mundo recogieron la noticia de Christian Barnett, un médico sudafricano. Había realizado el primer trasplante de corazón de una persona en la historia. Y eso también apoyó el movimiento. Después pasó a un corazón a alguien. Exactamente. No, es que ahí están las dos. Los hippies, obviamente, agarraron eso. Y también, por mucho tiempo, se quiso esconder que era un médico sudafricano. Pero en Estados Unidos dicen, no, te juro que no soy racista, hermano. Pero pues sí. Te juro, te juro que fue un blanco de aquí. Te juro que fue aquí. Y también tenemos otro hito de los Beatles. Ya que hicieron historia al convertirse en la primera banda en ser transmitida mundialmente por televisión. Con una audiencia de aproximadamente 400 millones de personas. La canción All You Need Is Love, porque hippies. Sí, así es. De la banda británica fue transmitida a través de Satélite. Los cuatro fabulosos de Liverpool desataron la viralmania a otra escala. Un fenómeno que llegó a América Latina y causó un furor total. A ver, ¿viste el comercial de Pandemia con un comercial de All You Need Is Love? No. Yo sí. Fue muy The Boys. Ok, sí. Pero bueno. Ahora, este año, el 67, fue el año más cerdo, asqueroso, cochino, hablando de discos que entran en el top 25. Porque aquí tenemos el número uno. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Por muchos medios especializados, conocedores. Este es el mejor álbum de los 60. ¿Qué crees? A mí no me gusta. ¿No te gusta ese álbum? Es de los que menos me gustan a los 60. Es que sé por qué lo dicen. Por esta canción, A Day in the Life, y varias más que están aquí, pero... No me termina de gustar como otros álbumes de los 60. O sea, eso es más personal, pero sí. Bueno. ¿A quién le importa? Revolución a la música pop con su experimentación sonora y concepto de álbum unificado. Eso sí. Y básicamente es uno de los padres pilares. En pocas palabras, es otra banda. De que es el rap psicodélico. Ya hablaremos en un rato, o la semana que viene, de la importancia de esta portada. Porque está muy cañón. Número 4 en el top. The Velvet, Underground, and Nico. Ya hablamos de este álbum. Sí. Es en pocas palabras, el tatarabuelo de la alternativa. Es el tatarabuelo, tatara tatarabuelo de los strokes, del indie, del punk. Es básicamente, sembró las bases de todo. Y también tiene una portada sumamente icónica, de la que hablaremos después. Número 5. ¿Estás experiencing the fucking Jimi Hendrix experience? Es la fusión del rock, blues, rock psicodélico. Por excelencia, sí, sí. Y el dios de la guitarra, el cual está en el top de los top 7 personas que vendieron su alma al diablo, ¿sabes? No, ¿por qué? Porque dicen que vendió su alma al diablo. Porque parecía gay o... No, porque por eso tocaba también, supongo. Y también es parte del club de los 27. Fundador, ¿no? Miembro fundador. Miembro fundador, sí. Y también se cola ahí Janis Joplin. Así es cierto. Y también Gene Morrison de The Doors. Te digo, aquí tenemos mucho titular de ese momento. Los tres grandes. Los tres grandes. Número 9. The Doors de The Doors, del 67. Qué buen disco. Este también está bien psicodélico. Esta época es psicodélica. Entonces, muy buen álbum. Número 14. The Who Sell Out de The Who. Está muy raro ese compa que está en una bañera con frijoles rojos. A ver, estos güeyes son bien conceptuales. Casi en todos sus álbumes. Este concepto es como una estación de radio pirata. Así es la descripción. Pero pues en su momento sí fue innovadora. También cae en la sátira al consumismo. Sí, totalmente. Pero pues está bien. The Who Sell Out. O sea, porque seguro en algún momento en la prensa les dijeron. Es que ya se vendieron. Ya no son acá hombres. Ahora, número 18. John Weasley Harding. Bob Dylan. Otra vez. Es que sí domina cañón este señor. Mira, si te gustara Bob Dylan, sacas varias canciones en armónica. Me prefiere a Billy Joel, pero estos vamos a hablar así. A ver, es totalmente influencia en el country rock. Este álbum no me gusta porque las letras son muy bíblicas. Pero supongo que había público. Sí, no, mucho. Número 19. Y uno favorito mío. The Israeli Gears. Cream. Me gusta más la primera del álbum. Es la de Algo Guru. Pero tiene riffs que son muy, sumamente influyentes. También es psicodélico. Sí, totalmente. Número 20. Axis Boltas Love. The Jimi Hendrix Experience. Otra vez. Que es el de la portada. Exacto. Sí. Sí, muy psicodelito. Totalmente, sí. Está muy bien ese álbum. Pero ahora tengo que ir al año 68. Sitting on the Back Door of the Bay Otis Reading. El cual escribió la canción de Aretha Franklin. Así es. Gracias. Otis Reading forma parte del elevado número 1 y chicos cuya carrera fue muy corta en esta década. Pero no solo eso, sino que no solo se equivocó. Se equivocó al morirse porque se murió a los 26 años a solo dos meses de ser parte del club de los 27. No me digas eso. Se quedó fuera ahí en la raya. Oye, se veía mucho más grande. Sí, sí, sí. A pesar de ello, le dio tiempo para componer e interpretar auténticos éxitos que en su momento alcanzaron el número 1 de las listas y ahora se mantienen como referentes en la evolución de la música pop hacia el soul. Ya vimos que la gran Aretha consiguió dominar las listas con una obra suya, Respect. Y el propio Otis triunfó con el Dog of Bay grabado con un estilo más pop a pesar de la renuncia de su discográfica. Entonces, pues, estuvo bastante bien. Ahora, en cuanto a historia, por ejemplo, datos cinematográficos, aquí se estrenó La Aclamada Amada, pero aún no la puedo ver, no la entiendo. No me gusta, no sé, 2001, Dicien El Espacio se estrenó en este año. No la he visto, de Kubrick. De Kubrick, muy de las mejores películas según todos. Todos. A mí no sé, pero muy, muy buena película. Ahora vamos con, dentro de nuestro top 25 tenemos cuatro álbumes de este año. Número 12, Astral Weeks, de Van Morrison, el cual no me gusta nada, pero está en la lista. Ok. Y se repetía. ¿También sacaste de Pitchfork? No. Ok, de ahí fue donde yo hice la lista. Muchos dicen que es la voz, pero a mí no me gusta su voz. No, no es nada del otro mundo. Electric Laidland, de Jimi Hendrix Experience. Es que... Buenísimo, buenísimo. Número 17, Burgers Banquet, de The Rolling Stones. El cual significó el regreso a sus países. Básicamente. Muy peneo, pero sí. Y tenemos el número 25, el cual significa el último posicionado de nuestra lista. Book Ends, de Simon R. Garg Funkel, otra vez del 68. El cual es un álbum sumamente conceptual sobre el ciclo de la vida. Y pues tiene una producción bien, bien sofisticada. No le entiendo a estos compas. A ver, no, 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 a ver. Creo que si pones el inicio de la canción, hasta la vas a reconocer. Según yo. ¿De plano? O tal vez solo soy yo. No, sí, está bien jugado el disco. Pero, pues, bastante... Creo que sí tienes que estar muy preparado para escuchar este disco. Pero cerraremos con 1969, o sea, el año del nacimiento de mi jefe. Sugar Sugar de The Archies. Si vieron B-Movies, ya saben de qué se habla. Está bien raro este concepto de The Archies. Sí, pero... Muy avanzado hace tiempo, excesivamente avanzado hace tiempo. Archies fue una banda muy popular de música inexistente. Que ponía voces musicales a los personajes de una serie animada de televisión. Su éxito como grupo fue puntual, pero contundente. Dentro del sub, sub, sub estilo de música cliché. Siendo este Sugar Sugar su mayor aportación al género. Ahora... O sea, hay un estilo de música que es música cliché. Y entra esto. Sí. No, sí tiene mucho sentido. Es totalmente cliché. O sea, si pones esa canción, es claro, sí, cliché. Ahora, pasando a historia. Este año fue cuando la guerra de Vietnam fue un conflicto, pues, que inició. El cual fue un conflicto en el que no ganó. Y fue totalmente un interés de Estados Unidos de intentar entrar al país. O sea, del movimiento hippie no había empezado con eso. O estaban en contra de empezar la guerra. Estaban en contra de empezar la guerra. O sea, ya habían dicho que vamos a ir, eh. Pero aquí ya fue cuando nuestro amigo Forrest Gump fue enviado ahora sí totalmente. Lo cual me lleva a mencionar que Forrest Gump es una de las películas con los soundtracks más impecables que he visto. Porque tiene muchas canciones que yo reconocí a los sesentas, las reconocí por el soundtrack de Forrest Gump. Porque, pues, como saben, Forrest Gump, pues, fue a pelar a la guerra de Vietnam. Le dispararon en su nalga. Bubba. Bubba. También él estuvo cuando mataron a Kennedy también. Sí. Él también estuvo en la de... El tema de las universidades de mujeres. Sí, sí, sí. No, cuando ve a las panteras negras. Las panteras negras. Cuando ve a Jenny, cuando están en el meeting de las panteras negras. También estaba en algo de Washington, de una reunión que se mete al agua. Sí, sí, sí. También era el movimiento hippie, pero no me acuerdo qué parte de... Ah, de hecho, Jenny, la agradable persona que quiere Forrest Gump, fue parte de ese movimiento hippie. De hecho, en la película yo de niño no entendía, pero sí hay una parte en la que está en la fogata. Y dice que Jenny me dijo que abrió su mente a nuevos universos y le dan como un bombón. Ah, sí, es cierto. Y no se lo come o sí. No, sí, se lo come Jenny. ¿Por eso no? No, Jenny. Jenny, cuando le está contando, Jenny tiene como un flashback y se ve cuando está comiendo el bombón. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Entonces, ahí. Pero bueno, ahora, en cuanto a... Ah, y también Neil Armstrong llegó este año. Y en top 25 tenemos 5 canciones. Número 8 tenemos Avi Road de los Beatles. El último álbum de estudio que grabaron, por cierto. Es verdad. Ahora, destaca por su producción y cohesión, obviamente, este álbum. Y pues... ¿Sabías que fue Paul McCartney el que lo hizo posible? Porque cada quien grabó como... Sí, sí. Cada gana le dio la gana. Y Paul McCartney dijo, a ver, vamos a contarlo todo. A ver, pero hay que juntarnos. Sí, pero ándenle. Hay que llevarnos bien, porfa. Sí. Pero pues, ya hablaremos de la portada. Ya hablaremos un poco más a fondo del disco. Pero pues, es un muy buen disco. Número 10. Mi favorito para mí. Led Zeppelin II. Muy bueno. Definirió el hard rock y el heavy metal. Punto. Y tiene los rips más icónicos para mí de la historia. 11. Let It Bleed de los Rolling Stones. No Let It Be. Let It Bleed. Let It Bleed. Mezcla de rock, blues. No me gusta, pero también country. Pero no me gusta porque sí me gustó. Entonces, eso está muy bien. Número 15. In the Court of the Chrisman King. King Chrisman. ¿Qué fundó el rock progresivo? En pocas palabras. Canciones de excesivos minutos. Ese sí es gusto de papá, ¿eh? No, no, sí. King Crimson. Uf. Ponte el cordón de Crimson. Sí. Ese es el que está gritando. Es como el... Es como Creedence. A mí ese también es gusto de papá. Y nuestro número 22 con el que cerramos la lista. Tenemos Tommy. De The Who. ¡Vamos! El cual fue de hecho la primera ópera rock, por así decirlo, que se vio como en forma. Y pues innovó totalmente en narrativa, en composición. Fue un disco que también fue muy, muy influyente. Son discos que de hecho son difíciles de escuchar un poco. Pero bueno, antes de cerrar esta primera parte, le voy a hacer una pregunta a Mariano. ¿Cómo le recomendarías a alguien de nuestro contemporáneo? O sea, digamos, un rango de edad de... ¿Qué quieres? ¿16 a 25 años? 16 a 25. Que diga, quiero escuchar música de los 60. A ver, pero que él diga, yo la quiero escuchar. O nosotros decirle, tienes que escuchar eso. No, no, tú decirle. O sea, ¿tú qué pensarías que es lo más digerible? Porque, por ejemplo, no mandarías a alguien a escuchar The Who Luego Luego. Bueno, yo pienso. No, para nada mandaría, por ejemplo, a alguien a escuchar a Crimson King. Sí, ¿no? Creo que lo más digerible como tal... Es que sí son los Beatles. Su álbum más digerible... Es Abbey Road. Es Abbey Road. Sí, es Abbey Road totalmente. Abbey Road sería el primero que mandaría a escuchar a la gente. Ya después de ahí, Pet Sounds. Creo que es una buena idea. Incluso yo diría que Pet Sounds va antes. Va antes tal vez. Es que es un sonido un poco más amigable. Es pop. Y ya lo conocen, For Wouldn't It Be Nice. Sí. Pero no sé. Depende. Si le gusta lo más como rockerito, sí lo mando con The Kings, hasta con The Stoosh, yo creo. Pero no sé. Sí hace guitarras Jim Hendrix. Pero para alguien así que no sepas nada de su contexto musical, sí. Ya sea Pet Sounds o Abbey Road. ¿Tú? Yo concuerdo totalmente. Creo que yo sí, lo principal sí sería que escucharas The Beach Boys. Pet Sounds sería el más digerible y así te quieres pasar a otro de los trabajos también. Creo que es bastante viable. De ahí creo que igual diría The Stoosh porque se me hacen también los más digeribles a un nivel de que tú puedas pensar es rock o lo asocias rápidamente al género de rock. A ver, porque ya de aquí, como les dijimos, se desprenden muchísimas ramas de la música que no se pueden cubrir como tal, pero que valen totalmente la pena. Sí, sí, sí. Ahí va simplemente cuando a alguien le recomiendas a los... Es que no, por ejemplo, ¿tú cuál fue? ¿Te acuerdas la primera canción o el primer álbum que se escucha hasta así consciente? ¿O realmente no? Álbum consciente sí fue Abbey Road. Canción Yellows of Marine. Que está en Revolver. Sí, 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 sí. Porque, a ver. Pero, por ejemplo, Revolver no lo recomendaría así al principio. Empiezas a escuchar los instrumentos en dúas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no, yo recomendaría eso. Incluso recomendaría My Generation, que es un álbum de The Hook, que creo que está bastante bien, está muy digerible. Sí. Y también es un álbum corto. Ahora, hay un fenómeno aquí. O hay álbumes muy cortos o muy largos. No, hay álbumes que duran 40 minutos, pero son... Y tiene como 20 canciones, ¿no? No, hay uno que es como cuatro canciones. Bueno, el de Kim Crimson. El de Kim Crimson es el ejemplo perfecto. Pero, a ver, es una época que sin duda puso leyendas en el mapa, tuvo movimientos sociales bastante importantes y, pues, sí generó una evolución de música que es básicamente una revolución que llegó a muchísimos oídos. Es que, mira, si fuera así de plano, sí les pondría una compilación de los Beatles. O sea, de que hay un álbum que tiene un uno así grandote que es una compilación de todos los éxitos. Ese lo pondría, pero si llevamos a álbumes, álbumes completos, sí, no sé. ¿Tú no pondrías otro aparte de esos dos? Aparte de Pet Sounds. De Pet Sounds, ajá. Yo creo que pondría, sin temor a equivocarme, My Generation de The Who, te digo, yo creo que pondría My Generation de The Who. Y si no, Hot Rats. No, no es cierto, eso está bien complicado. Frank Zappa sí está viendo. Frank, pero... No sé, tal vez The Kings, el primero de The Kings. Ok. No sé, es psicodélico, pero no se me hace tan difícil como los que veremos después. Odyssey of Narkelson es este álbum de aquí, que se me hace bastante digerible. Es que, por ejemplo, te diría que Electric Ladyland de Jimi Hendrix, pero ahí sí tienes como de tercera canción una canción de 14 minutos. Y a alguien que no está acostumbrado a escuchar canciones largas. Es que ese es el tema, ese es el tema. Ah, si no estás acostumbrado a una canción larga, no vas a aguantar más de 6 minutos. Por ejemplo, Odyssey and Oracle de The Zombies, todo el álbum, 35 minutos. Es que sí, para mí el debut de The Kings también está bien. Está bastante bien, entonces pues yo creo que sí, entonces eso sería. Pero bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte. En la segunda parte, que la van a ver la siguiente semana, en martes, y ya vamos a hablar más en forma de lo que a nosotros nos gusta. Ahorita les hablé, les intenté copilar lo mayor que puede de canciones a lunes que están colocados y que son mencionados como los mejores. Pero en el siguiente video vamos a hablar ahora de lo nuestro, de nuestra perspectiva. Cuáles son nuestros álbumes favoritos, nuestras canciones favoritas, nuestras portadas favoritas, nuestro subgénero dentro favorito. Así que si estás viendo esto a la semana, tienes chance de una semana para escuchar. Y crear un poco más de criterio. Para venir a decirnos si les saben o no están bien mentos. O no les saben. Entonces pues nos vemos en el siguiente video, donde vamos a tomarnos en forma esto. Esto fue el lavadero. Donde sacamos los repitos al sol. El random universo con un agarrón bien, bien consensuado. Y nos vemos el viernes con un video random. Y nos vemos el martes con la segunda parte. Adiós.